¿Cuántos casos de TDAH conoces en tu entorno? ¿A cuántos les han diagnosticado usando pruebas de última generación para medir la concentración, para medir la hiperactividad o la impulsividad? Esta es la mejor manera de salir de dudas sobre el diagnóstico porque no se basan en la opinión de los padres, de los profesores o del profesional que lo evalúa, sino en datos 100% objetivos. ¿Conoces todas las herramientas tecnológicas complementarias que se han desarrollado en los últimos años para la evaluación del TDAH? Las nuevas tecnologías cada vez avanzan más rápido en el mundo de la salud y aportan soluciones increíbles hace 5 o 10 años. Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, experto en TDAH, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias elneuropediatra.es. Ayudo a padres de niños con problemas como el TDAH a identificarlo y a dar con el tratamiento y la terapia adecuados para resolverlo y normalizar al 100% su situación académica, personal, social y familiar de una vez por todas. En este vídeo te voy a explicar cómo, aunque el diagnóstico del TDAH sigue siendo clínico, hoy en día contamos con herramientas de gran interés que nos aportan una información de incalculable valor para realizar una evaluación integral de pacientes con sospecha o diagnóstico de TDAH. ¿Te suenan todos esos test, cuestionarios y escalas llenos de preguntas que no sabes cómo responder y que al final son los que la mayoría de los médicos y psicólogos usan para diagnosticar el TDAH? Seguro que has rellenado muchos y siempre has pensado que no tienes claro cómo pueden servir estos para hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Pues lleva razón, no es que no sirvan, sino que se basan exclusivamente en valorar la opinión que las personas del entorno de tu hijo tienen sobre él sin pararse a analizar realmente los síntomas o las dificultades que este mismo chico presenta en su día a día. Hoy en día contamos con muchas y potentes herramientas complementarias de evaluación y te las voy a ir contando. Existen estudios genéticos que te permiten analizar y conocer el porcentaje de riesgo exclusivamente genético asociado al TDAH así como la predisposición de respuesta a los diferentes fármacos indicados y el perfil de riesgo para el desarrollo de comorbilidades del tipo trastorno de personalidad, trastorno de conducta o trastorno por abuso de sustancias. Las evaluaciones neuropsicológicas, si bien no se consideran imprescindibles a la hora de realizar el diagnóstico del TDAH son de gran utilidad a la hora de conocer el perfil conductual de los pacientes algo que puede ser de gran interés a la hora de establecer medidas de intervención y adaptación, ya sea a nivel conductual como educativa en el ámbito escolar y familiar. Hoy en día además contamos con pruebas informatizadas que se pueden realizar en remoto y otras basadas en realidad virtual que aportan una gran validez a los resultados obtenidos. También existen estudios basados en análisis de las vergencias oculares mediante A-Tracking, análisis de los movimientos oculares y se están desarrollando aún más opciones en este sentido. Así que ya sabes, si quieres responder todas las dudas sobre el TDAH de tu hijo estás en el lugar adecuado. No tienes que conformarte con un diagnóstico de 5 minutos hecho a prisa y corriendo con unos cuantos test y cuestionarios que solo se basan en diferentes opiniones. Ahora, que tienes mucho más clara toda esta situación puedes seguir aprendiendo lo que necesitas en los artículos del blog elneuropediatra.es, en todos los vídeos de este canal de YouTube y por supuesto en la escuela de padres online que tienes a tu disposición en AcademiaInam.com Para finalizar, si quieres ayuda en el diagnóstico, el tratamiento del TDAH a cualquier edad ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682-651-047 o escríbenos al mail recepcionista arroba elneuropediatra.es Tenemos las últimas tecnologías, las últimas herramientas para poder decirte sí o no ahora mismo, aquí o en casa si tu hijo tiene TDAH y qué hacer en esa situación. ¡Gracias!